Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera lograr tres cosas con esta reunión, con esta plática con ustedes. La primera es convencerles de que las tecnologías de información son una enorme oportunidad todavía para hacer negocios, para que ustedes inicien su empresa, para que monten una startup. La segunda es el valor del conocimiento en la idea o en la iniciativa de innovación que ustedes planteen. Y la tercera, de que identifiquen algunos mecanismos que puedan existir para financiar la idea que ustedes tienen. Primero, quiero mostrarles algunas cifras de la relevancia de México como país productor de servicios de tecnologías de información. México está ahora ranqueado en el lugar número tres como país proveedor de servicios de tecnologías de información para el mundo por debajo de India y de Filipinas. México, hace poco más de 10 años, exportaba apenas 200 millones de dólares. Ahora México exporta casi 6 mil millones de dólares. Esto habla de un crecimiento muy acelerado en términos de nuestra dinámica de exportación, pero principalmente, ojo, servicios. Me voy a ir un poquito rápido con la clarificación de algunas ideas porque esto está configurado para que tres personas presentemos y después en el panel tengamos un intercambio de opiniones y preguntas con ustedes y respuestas. Primero, y a propósito, pediría su atención en el lado derecho de la lámina donde ustedes van a ver un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. ¿No? Bien. Pues esta idea de la creatividad en el hemisferio derecho y la parte analítica en el hemisferio izquierdo es una idea equivocada. En 1980, el doctor Roger Sperry recibe un premio Nobel por la clarificación del modelo cognitivo, de cómo funcionaba de manera separada el cerebro y cómo tenía énfasis en el lado derecho para la parte creativa, de innovación y de intuición y cómo la parte izquierda tenía la parte analítica, de experiencia y principalmente de actividades cotidianas. Ese modelo sirvió como entrada para muchos de los principios de gestión que todavía actualmente llevamos en nuestras empresas. Muchos modelos de innovación proponen que debemos de empezar por una lluvia de ideas, que debemos de hacer estas sesiones de brainstorming y que debemos de apagar el lado izquierdo del cerebro para dejarle al lado derecho tomar control y ser más creativos. Esta idea está tan enraigada en las organizaciones que todavía las usamos de manera cotidiana cuando queremos generar una innovación. Sin embargo, la ciencia ha ido mucho más rápido de lo que en la práctica empresarial estamos haciendo, o más bien sus explicaciones, han rebasado las explicaciones con las que muchos modelos de innovación fueron generadas. En el año 2000, en el año 2001, perdón, el doctor Eric Candle... ¡Suscríbete al canal!